sergio peña ha salido y en su lugar ha entrado oreja flores te diría no sé hasta calcaterra me haría más sentido estas alturas pero espero que nos caiga la boca y le caiga la boca a todos ustedes a mí oreja como lo decía antes que no no está todavía no que lo conoce cinco goles en las clasificatorias a rusia a hoy ser torreja flores pasó de ser oreja flores a torreja flores la concha nadie lo creía yo no lo quería la oreja flores calla la boca a toda una nación y a todo un pueblo para ti que le decías torreja para todo lo que le siento reja flores ha vuelto el oreja nos ha callado la boca todos silencio que el oreja de esta acá que juego en la mls que hago el twitch que bailo el no sé no sé aquí estoy para poner el gol